Segunda jornada del juicio contra Juan Orlando Hernández. Ya la Fiscalía presentó los cargos formales, más la descripción de testigos y pruebas por dónde irá su trabajo para lograr una condena contra el expresidente de Honduras. El principal cargo es haber traficado 500 toneladas de cocaína y recibir sobornos por esa cuestión. Luego del relato de la Fiscalía, fue el turno de la defensa, quien trató de desacreditar punto por punto las acusaciones de la Fiscalía con argumentos vinculados con las acciones concretas durante el gobierno de Juan Orlando Hernández para combatir el narcotráfico en Honduras y la relación que tuvo con la DEA y además con las autoridades de los Estados Unidos. Luego llegó el primer testigo, que fue el contador de Graneros, José Sánchez, quien directamente aseguró haber sido testigo de reuniones entre Juan Orlando Hernández y narcotraficantes. Además aseguró una frase de autoría del expresidente en la cual dijo, vamos a meterle cocaína en las narices de los gringos. Luego llegó un receso decidido por el juez y ahora va a continuar la declaración de este testigo. Además esperan en los próximos días declaraciones de testigos de identidad reservada que ampliarían las reuniones con narcos que ha tenido el expresidente Juan Orlando Hernández. Ronen Swark, desde Nueva York, Voz de América.